¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Me es un privilegio establecer comunicación con usted por este medio. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuche este relato. Un día, en 1952, la tripulación de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al sur de Guam, vio a unos isleños que le hacían señas con la mano. La tripulación reunió artículos en el avión, los empacó, sujetaron el fardo a un paracaídas y lo dejaron caer mientras volaban en círculos sobre la isla. Ese fue el principio del esfuerzo humanitario lanzado desde el aire más largamente sostenido en la historia. Ha estado teniendo lugar por más de 64 años. En el fin de año reciente, más de 20.000 personas en las islas remotas de Micronesia recibieron las provisiones que necesitaban en lo que ahora se llama Operación Lanzamiento de Navidad. Con esto en mente, pensemos en lo que el Señor hace por nosotros en cada momento. Según Santiago 1.17, toda dádiva buena y perfecta viene de lo alto. Si verdaderamente entendemos esto, todos los días estaremos constantemente musitando. Gracias por mi ducha caliente. Gracias por la ropa limpia. Gracias por el sol brillante. Gracias, Señor, por los textos escolares. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, por protegerme de aquel accidente. Gracias, Señor, por darme un empleo. Gracias, Señor, por una cena caliente. Gracias, Señor, por mi cama abrigada. Gracias, especialmente, por el Señor Jesús, que fue lanzado desde el cielo para que sea mi salvador. Amigo, amiga, ¿es usted consciente de que el salvador del mundo vino a buscarlo? ¿Es usted consciente de que permanentemente Dios le da la bendición y que no es solamente por su esfuerzo humano? Muchas personas sobre la tierra se esfuerzan y no consiguen nada. Pero las bendiciones de Dios son derramadas sobre nosotros cada día. Reconozca que Dios también usa los medios de comunicación, como por ejemplo este, para entregarle el mensaje que lo anima, que lo alienta. Usted hoy puede leer la Biblia. Usted puede escuchar programas de radio. Dios usa todos los medios para bendecirnos. Dele gracias a Dios por sus manos. Dele gracias a Dios por sus ojos. Dele gracias a Dios por sus pies. Dele gracias a Dios por aquello que no tiene. Porque aunque carezca de estas cosas, el Señor nunca ha dejado de proveerle. Y recuerde esto, toda cosa buena viene del Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. En internet, nuevocontinente.org. O comuníquese a nuestro WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!